Así, lo sé, es como tocar el cielo. A ver, por favor, la pareja. A ver, si se arma pareja. A ver, se eligieron con estas fotos a las 6.37. Santiago. Lo sé, todo me parece un sueño. Que vengan, por favor, Santiago y Antonella. Que vengan, que vengan, que vengan, por favor. Que vengan, subiles la música. A ver. El flaco viene muy serio, ¿eh? Uy, ¿qué pasó? ¿No? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Creo que no me anda. ¿Que no le ande el micrófono? ¿Anda bien? Sí, sí. ¿A ver, le anda bien? Sí, sí, sí. A ver, habla. Hola, ¿cómo andas, Vido? ¿Lo escuchas? Sí. Perfecto, sí, es cierto que yo estaba acá. Acá parece que... ¿Vos cómo estás? Todo bien. Todo bien. ¿Cómo te anotaste? Estaba mirando el programa con mi hermana en Misiones. Estaba vacacionando allá, que yo soy de allá. Ah, en Misiones. Sí. Y nada, lo miro siempre, me divierte mucho. Ay, no, poné la canción. Disculpame, a ver, ¿cómo es? Y te divierte mucho en Misiones, ¿sí? No, me divierte mucho el programa. Sí. Entonces me anoté. Ok, perfecto. ¿Y estuviste de novia vos? Sí, dos veces. Dos veces de novia. ¿Y cómo te... Bueno, te fue... ¿Terminaste? Sí, el último estuve en año y medio y corté hace poco en diciembre. Bueno, escúchame. ¿Y vos cómo te anotaste? Bueno, mirá, mi primo me insistía todos los días, anotate, anotate, anotate. Y ayer dije, bueno, dale, me anoto. Y bueno, me anoté, me llamaron y estoy acá. ¿Cuántos años tenés? 26 tengo. 26. ¿Vos cuántos años tenés? 19. ¡Opa! ¿Y tus novios eras más grande que vos? Sí, siempre. ¿Es mucho 26 a 19? No. No, no es mucho. Bueno, muy bien. Te digo una cosa. Acá está él. Bien. ¿Eh? Bien, ¿no? Bien. Bien. Escúchame. ¿Y por qué haces mover la cabeza? No, 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 la dudó un poco. No, dudó. No, bien, bien. No, muy bien. Vos, Santiago, ¿de dónde sos? Yo soy de Caballito. De Caballito. Muy bien. Acá está ella. Hola. ¿Cómo andás? Bueno. Bueno. Sí. ¿Soy bien? No sé. Juego nuevo. Ah, ok. Juego nuevo. No, en realidad, este juego es nuevo, 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 nuevo nuestro. A ver si se acuerdan, ¿eh? A ver. Pero es buenísimo este juego. Es buenísimo. Es buenísimo. Sí. Es el juego. ¿Qué juego es, locutor? Buen juego. Ahí terminá. El amor es así. Eso. Escúchame. Ella, del 1 al 10. Nueve. Nueve, perfecto. Él. Es nueve. Nueve. A ver la foto con la que se eligieron. También. Ah, muy bien. Está bien, pero acá, personalmente, igual eran fotos así. Está bien, está bien, está bien. A ver, por favor. Entonces, la cosa es, la cosa es, ¿cómo es Rasta, por favor? Son 10 objetos que tienen que adivinar entre los dos y tienen un minuto, ¿sí? Primero juega uno, que es el que lo ayuda al otro, y así pasa la otra tarjeta y lo ayuda la otra persona. O sea, los dos tienen una tarjeta puesta. Exactamente. Y tienen que adivinar una y una. Muy bien. Pero claro, vos te tenés que describir, digamos, qué sos, qué tenés arriba y vos lo mismo. Ok. Tienes que adivinar 10 en un minuto. 10 en un minuto. 10 en un minuto. Exactamente. O sea, vos le describís a él lo que tiene arriba y vos le describís a ella lo que tiene. ¿Preparados? Vamos, ¿eh? Vamos. ¿Listos? ¡Ya! ¡Dale! Flaco, decíle lo que... Ahí está. Tira aire. Es para el calor. Cuando hace mucho calor lo prendés. Aire acondicionado. No. ¿Espufa? Es más chiquito. Cuando hace calor lo prendés. ¿Caloventor? No, cuando hace calor. Ah, cuando hace calor. Perdón. Gira mucho aire, gira. El ventilador. Correcto, el ventilador. Dale, dale, decíle, decíle. Lo tocan en un grupo de música. Es con cuerdas, con cuerdas. Guitarra. Sí. Sí, perfecto. Dale, dale, decíle, decíle. Sirve para dar besos, para hablar, para comer. Teléfono, no. Para hablar, para comer. Es blanco, rojo y... Está en el cuerpo. En el cuerpo, en la cara. En la cara. ¿Qué es? Para dar besos. Para comer. Por ahí comés, comés por ahí, tomás por ahí. Boca. Sí, boca, perfecto. Eso, bien, bien, bien. Sirve para pesar cosas. Balanza. Sí. Perfecto, dale. Las mujeres lo usan mucho, hay de todos los colores. Lo usas en la cara. Ay, no, no, no llegaron, no llegaron, no llegaron, le faltaron. No, fue medio lento, estaba medio lento. ¿Eh? Estuve medio lento. Estás medio, ¿por qué? Y porque tenías... No, la primera... ¿Dónde está vos? Más o menos, ¿sabes? Yo duermo así eso y te juro que quedás más lento después de la cita. A full. Venga, venga los dos, venga los dos, se viene ahora el juego. Ah, no, de la yoga. Ah, acá mismo. Acá mismo, no, venga, 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 venga. El juego de yoga, el juego de yoga. ¿Hay que prepararlo? Ah, un tatami. Entonces, venga, venga para acá, para atrás porque lo van a preparar para que no se vea mientras prevé. ¿Están bien? Todo bien. Todo bien, todo bien. ¿Vos, flaco, estuviste de novio? Hace dos años, un año. ¿Y bien? Bien, terminó la relación, no nos llevamos bien, pero terminó todo bien. Ah, ¿no se llevaron bien? No nos llevamos bien, no nos llevamos bien. ¿Por qué terminó? Porque no nos llevamos bien. Ah. Pero bueno, ¿en qué? Había mucha discusión. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que chocábamos en muchas cosas y no había buena, o sea, había buena onda, pero chocábamos en muchas cosas, manera de pensar. ¿Discutían por todo? Sí, a mí me pasó lo mismo. ¿Te pasaba lo mismo? Sí. ¿Discutiendo por cosas? No sé si es bueno o malo que a los dos les pasaba, pero... No, pasa que por ahí no comparten los mismos gustos o... Ok. Tampoco más de pensar cosas que al final eran simples y se armaba toda una bola por algo tan chiquito, ¿viste? Bueno, juego nuevo, ahora sí juego nuevo, juego nuevo, nuevo, nuevo. Ok. Porque en realidad lo que hay que hacer es imitar hasta cómo es el juego. A ver. Imitar posiciones de yoga. Tienen que imitar poses de yoga, hay una cierta cantidad en un tiempo determinado. ¿En cuánto? En un minuto. También en un minuto. Exactamente. Hacen una, se para el tiempo, se le pasa la otra imagen. Son cinco. Son cinco. Son cinco, ¿ok? Así que por favor, yo se las voy a mostrar acá de cerca. La primera vengan, mírenla y la tienen que imitar. ¿Ok? Yo voy abajo. Fijate, mostrá en pantalla, mostrá en pantalla. Es esta la que tienen que imitar. Son cinco. ¿Hay con las zapatillas? Son... ¿Eh? Le saco las zapatillas. No, no hace falta, como quieran. No te odrama, eh. Por ahí mejor, sí, sáquense, sáquense, sáquense. Como quieran, no te odrama. Está bien, eh. Está bien, ahí está. Y yo si no, se las voy a ir mostrando. Ahí está. Preparados, son cinco posiciones de yoga. Esto además hace bien, los une, los conecta. Perfecto. Es por un Smart TV. Preparados. ¿Listos con la primera? ¡Ya! Dale. A ver. Ahí está. Ay, perdón. No, no pasa nada. Perfecta, la primera. Miren la segunda, miren la segunda. Dale, 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 acá, 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 acá. Miren la segunda, miren la segunda. Esta, dale, 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 dale. Dale, dale. ¿Yo el primero? Sí. ¿Así? No, pará. Acero. Bueno, ponete vos. Dale, dale, dale. Ponete. Ponete vos así. Bueno, dale. ¿Así? Así. Bueno, así. ¿Están bien? ¿Así? No, está al revés. Está al revés, está al revés. Así. Ahí está. Perfecto. Eso. Para el tiempo, para el tiempo, para el tiempo. Y tienen tres segundos más porque así la ven la próxima. Ahora, ahí tienen que hacer esta. Dale. ¿Voy yo abajo? Vos andate, sí. Dale. Ahí está. Dale, dale, dale. Dale, dale. Perfecto. Eso. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Ahora tienen que hacer... Les quedan dos, ¿eh? Tienen que hacer esta. Dale. La vieoncita. La vieoncita. Dale, sí, sí. A ver. Vamos. Será que tengo el coso acá, espérame. Dale. Está complicado. Perfecto, perfecto. Les queda una. ¿Sabés que están muy bien? Sí, muy bien. 23 segundos quedan. Dale. O esta es difícil, ¿eh? O esta es complicada. A ver, dale. En la operación, vamos. Dale. Porque hay que estirar. Ay, ay. Dale, dale. Dale, dale. Ah. 12 segundos. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué está? Ahí está. 1, 2, 3, 4. Tienen el Smart TV. Eso. Muy bien. Bien, 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 bien. Bravísimo. Viene ahí. Bravísimo. Muy bien, muy bien. Se vienen las adivinanzas. Están muy bien, ¿eh? Están muy bien. Escuchemos una cosa. Vamos a... Ahora tenemos fotos de la mamá. Ahí está. La foto de la mamá para ver cómo va a ser ella. Perdón, ¿cómo lo estás viviendo esto? ¿Bien? Estoy pasando río. ¿Se dan un abrazo? Sí. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Escúchame. A ver, vamos a ver la foto de la mamá de ella. Esto es como ver a tus... Si fueran pareja, ponele que haya chape. Es como ver cómo va a ser ella más de grande. A ver, a ver, a ver. Igual es más diosa mi mamá. ¿Eh? Es más diosa mi mamá. ¿Es más diosa? Sí. Pero vos también sos diosa. No. A ver a la mamá. No, vos sos muy parecida a tu mamá. Sí, muy parecida, sí. Sí, claro. ¿Tenés la foto de tu papá? Tengo la foto de mi papá. A ver, a ver la foto. ¿Es más dioso? Tengo más pelo. A ver. Ah, mirá el viejo. Ah, sí. Ahí tenés, ahí tenés. Es bueno. Está bien, ¿eh? A ver. Mirá, ahí está. Ahí está el tipo. Muy bien, muy bien. Perfecto. Y ahora tenemos la foto que no da. Queremos así, se llama. Oh, no, esta no. O sea, pero si te quiere así, es porque te quiere. Es como una mala foto. La peor foto que tenés. Bueno. Y entonces la pones y si te quiere así, bueno. ¿Por qué viste que en definitiva, cuando una mujer o un hombre te quiere, te tiene que querer como sos? O sea, te tiene que querer de todas formas. Exactamente. Porque vos por ahí te va a ver más así que como en la foto de perfil, así divina. Sí, claramente. A ver, entonces, la foto de ella es, la foto de ella, quereme así para el flaco. Está bobeando. Es en la vida. Pero está bien, ¿eh? Igual. Es así de la mañana cuando te prendes las luces y me volviste. Ok, a ver la quereme así de él, la foto quereme así de él. Uy, está detonado. Uy, flaco, qué maniana. Mirá la foto, por Dios. Recién despierta. Mirá, está hinchado el tipo de este. No, 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 no se levanta. ¿Sabés qué? Me levanté ese día a ver el partido de los Pumas contra la semifinal a las 4 de la mañana del Mundial de Rack. Querelo así, así es a la mañana. Vengan, se vienen las adivinanzas. A ver, a ver si pueden con el Smart TV, ¿eh? A ver si pueden con el Smart TV. Tenemos que adivinarlo. Ah, no, ¿ya lo tienen el Smart TV? Ah, muy bien. Bien, bien, bien. Entonces va con el equipo de música. Y después sabemos si hay chape, ¿eh? Nos vamos a ver si hay beso. A ver si pueden con el equipo de música. La adivinanza, tienen 60 segundos. Pueden ser cortos, pueden ser largos. Nunca en los niños, sí en los muchachos. Si acaba en punta, se llama mostacho. Vígate. Correcto, vígate. Perfecto, bien. Yo mato, pero no soy delincuente. Solamente apago lo que está muy caliente. Yo mato, pero no soy delincuente. Solamente apago lo que está muy caliente. Policía. No, 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 es un objeto. Ah, bueno. Muy caliente, muy caliente. No, no, no. Es un objeto. Los bomberos. ¿El agua? No. ¿Panguero? Los bomberos. No. Yo mato, pero no soy delincuente. Solamente apago lo que está muy caliente. Lo apago. ¿Con qué se apaga? Algo que está muy caliente como el agua. Lo más caliente es el fuego. Sí, con agua. Sí, con agua. Y bueno, pero yo mato, pero no soy delincuente. Solamente apago lo que está muy caliente. Apago lo que está muy caliente. No mato. O sea, yo mato, yo mato. No, 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 no. No tiene nada que ver. O sea, yo mato. Él mata, mata qué. 15 segundos. No es delincuente. Mata lo que está muy caliente. No, me mató. Es el mata, me mató, dice. No. Sí, no. Yo mato. Sí. Ay, no la puedo creer. 5 segundos. Se van a morir. No, no, no. ¿Sabés? Ay, no la puedo creer. Se quedaron con esta. Tiempo. El matafuego. No. Claro. Ah, el matafuego. Vamos a ver si hay encuentro entre... Perdón, perdón. Primero les quiero hacer unas preguntas. Vengan, por favor. Tu familia, ¿cómo es? Mi familia está compuesta por mi hermana, mi papá y mi mamá. Yo vivo solo. Sí. Mi vieja vive con su pareja. Están separados desde 2001. ¿Hace cuándo? Ah, 2001. 2001. Y, bueno, mi hermana vive sola con el novio. ¿Y se separaron por qué en el 2001? Por un tema de... También, de no había buena... Porque fue un año horrible para toda la Argentina. Exactamente. Exactamente. Sí, 2001. ¿Y tenía que ver con algo de eso? No, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Cosas de discusiones. Mirá que fue un año que hay gente que se enfermó. Hubieron divorcios, pelea. ¿Viste? Cuando uno cree... Es que quizás cuando uno está mal es cuando... O sea, si vos no estás bien con vos mismo, por ahí es como que no estás bien con los demás. ¿Se entiende? Sí, sí, total. Y, además, uno cree que el problema está en casa y que no tiene que ver con todo el entorno. Sí. Sin embargo, estamos más relacionados de lo que pensamos a veces las personas. ¿Tu familia cómo es? Mis padres están separados. Vivo, bueno, en Misiones. Está mi madre con mi hermanito. Y acá vivo sola. Pero también está mi hermana con mi sobrina, su hija. Y mi papá vive con su mujer y su hija también. ¿Y él del 1 al 10, entonces? 9. 9, sigue 9. Sí. ¿Y tu papá de qué trabaja? Cirujano plástico. ¿Ah, cirujano plástico? Sí. ¿Qué hace? Cirugía hace... Sí, estéticas. Estéticas y también hace reconstrucción o quemados. Ok, muy bien. Vengan, por favor, los dos. Vamos. Bueno, fue una pareja de participantes serios. ¿Serios? ¿Estamos para el beso, locutor? No sé todavía. No sé todavía. Eh... A ver, yo no sé si vas a poner que sí o que no, pero... ¿Ella te gusta? Sí, es muy linda. ¿Él te gusta? Sí, está bien. Sí, ok. Bueno. Es muy linda. Ella es muy linda. Sí, es muy linda chica. Y me parece buena onda. Una chica tranquila, parece... Tiene linda sonrisa. Es copada. ¿No viniste pensando si chapabas o no? ¿O sí? ¿O pensabas? Sí, sí. Creo que todos lo pensamos, sí. Todos lo pensamos. Vos ya venías... Bueno, a ver, dale una tarjeta. ¿Vos venías pensando o dependía acá? No, dependía acá. Ok. A ver, flaco, escribí, ¿sí o no? A ver, que escriba ella. Ya está. ¿Antonela, escribiste? Sí. El amor es así... El amor es así... Siento que puede estar bien esto. Ah, sí. Gracias, señora. ¿Sabés qué es cierto que puede estar bien esto? Mira. Los miro. Sí. Algo mágico en el aire, sí. ¿Qué más puedo pedir? Habrá beso, habrá encuentro, habrá chape. Si todo me parece un sueño. A ver, flaco, da vuelta. Sí. Bien. El tipo puso que sí. Bien. A ver, a ver, por favor. Sí. 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 Ok. Bien ahí. Bueno, depende de vos. Sí. Depende de vos. A ver si hay un beso. Tienen el Smart TV, tienen el Smart TV. Lo que pasa es que hay mucha pareja. Por eso estamos haciendo menos juegos por pareja. O sea, que es como que hay que conocerse... Muy rápido. Muy rápido, ¿no? Sí, quizás después. No jugamos tanto. No sé. Ay, pará, ¿necesitas algo más? No, no sé, digo. O sea, siempre se puede conocer más. ¿Qué? ¿Esto fue muy poco tiempo? No, está bien, pero un poco más. Pero para la decisión... No, está bien. ¿Sí? Sí. Yo te lo tengo decidido. Pero cambiaría tu decisión, no lo sabés. Puede ser. Podría ser. Podría ser. Ay, me estás asustando. Bueno, podría... Ay, ¿no querés jugar a algo? Ay, no sé qué habrá puesto. A ver, espera. ¿Querés jugar a algo antes? Para decidirlo más. Puede ser. ¿O jugar a otra cosa? Sí. A ver, trae el juego del frisbee. Un segundo, un segundo. Trae el juego del frisbee. O sea, un juego más. No, porque está bien. Trae el juego del frisbee. Hacemos un juego más. Un juego más y lo decidís. Dale. Ok, perfecto. Y lo escribe. Ok. Ok, un juego más. Trae, espera. Un juego más. Esto es por un lavavajillas. Pero rápido y se vienen las otras parejas. Dale. Rápido. Pero, flaco, vos ya ponés que sí. Bueno, él también puede cambiar. A ver, espera. Disculpen, eh. Dale. A ver, no, un juego más, un juego más. Un juego más. Este, este y definen. Ok. Sí, porque faltó. Falta tiempo. Falta tiempo. Escuchame. Ojo, le puede cambiar. Yo después le quiero mostrar lo que puso, eh. Les quiero mostrar lo que puso para que entiendan por qué lo hago. O sea, no lo hago por lo que creen. Lo hago por lo que no creen. Porque si a ella le falta, le falta. Preparado, ¿listo? Ya. Ahí va. Eso. Pien arriba. Eso. Dale, dale, dale. Un juego más. Flaco, ahí está. Uno, de a uno, de a uno, de a uno. De a uno. Eso. Eso. No, de a uno, de a uno. Eso. Eso. Tres segundos. Eso. Dale, dale, dale. Que falta poco. Dale, dale, dale. Ay, no llega. No llega. No llega. Flaco, por favor, al lugar del beso. Ahora les voy a mostrar. Dame la tarjeta que escribió ella. Dame la tarjeta que escribió ella. Queda con fuerza. Dale con bien. Ay, la mostraba. Bien barrio. Digo, no. Guarda, tapemos. No, no, no. Porque yo les quiero mostrar. No, no quería que la vea él. Tapen los monitores porque le voy a mostrar. Flaco, ¿te podés dar vuelta? Sí. Un segundo. Yo les quiero mostrar lo que puso ella. No, ahora no hace falta. Les quiero mostrar lo que puso ella porque todos creen. No lo puedo decir porque él me está escuchando, pero en realidad ella. Ella, ¿lo puedo mostrar? Sí. ¿Se entiende? Pero claro, le falta un juego. O sea, puede cambiar su decisión. No sé, ¿entendés? Todos pensamos que para una cosa o para otra. Pero si me dice que puede cambiar la decisión, no sé, le damos un juego más porque es cierto que lo estamos haciendo muy rápido. Queremos llegar con la mayor cantidad de pareja, pero, ok, espero que no cambie. ¿Se entiende, locutor? Sí, se entiende. Pero es la misma posibilidad que hay que darle porque no es que hay que poner algo o no. O sea, preparada, lista, ya. Bien, arriba. Bien, arriba. Dale, por santo. Dale. Bien, bien. Dale de vuelta. Desde abajo, bien desde abajo. Arriba, arriba, arriba. Dale. Bien. Eso. Ay, dale, dale, un poco más. Vamos, 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 vamos. Bien desde abajo, bien. Yo me muero, ahora sí. Bien derechito. Dale, pero bueno. No. Dale, 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 dale. A ver. Bien arriba. Ay, gorda, dale, padre. Está complicado, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, bueno. Ahora sí. No es fácil. Ahora sí. Vengan, por favor. Bueno, tenés que escribir. ¿Vos pones lo mismo? ¿O cambiás? Yo sigo con mi decisión. Ok. ¿Vos cambiás tu decisión? Eh, no. ¿No? No. Bueno, no cambia la decisión. Y la decisión, Flaco, es... Bien. ¡Bien! ¡Eso! Bien, bien, bien. Bien. Bien, muy bien. Muy bien. Porque para sí o para no, si ella... Vengan, por favor. ¡Ay, beso, locutor! ¡El amor es así! ¡Eso! ¡Lo sé! ¡Eh! ¡Qué bien! Escuchame. Tenemos música, pero en realidad tenemos también fondos. Fondos para poder ambientar. Tenemos... Ustedes eligen playa, luna llena, París, un morro, atardecer, una plaza, Venecia o montaña. ¿Qué prefieren? ¿A vos qué te gusta? A mí me gusta la playa. La playa. Perfecto. A mí me encanta la playa. Vamos con, entonces, playa. Bien ahí. Muy bien. Dame esa maca paraguaya. Bueno. ¿Esta música está bien? ¿O más romántica? Yo no... No sé. A mí me gusta igual, pero... Sí, está bien. No, vos querés elegir otra. Sí, es verdad. ¿Vos querés elegir otra? No, no sé. No, no sé. ¿También querés elegir otra? ¿Sí? ¿Algo más tranqui? Puede ser algo más tranqui. Un reggae. A ver, un reggae. Algo más tranqui, a ver. Ahí va. Está bien, ¿eh? Va con el fondo. Va con el fondo. Está muy bien. Bueno, ¿eh? Está muy bien. Me gusta, me gusta esto. ¿Quién? Ah, ella. Ella también. Ah, bueno, bueno, muy bien. No, me gusta la música. Qué bien. A ver la foto por la que se eligieron. Qué bárbaro. Te digo, la cantidad de parejas que se van armando. Se eligen por foto. Qué bien. Y están tan bien juntos. ¿A dónde sería una primera salida? Iríamos a tomar algo. Yo le invitaría a tomar algo a un bar por Palermo, no sé. Ah, bueno. Bueno. Qué bien. Ah, en serio. Bueno. ¿Sigue? Ay, bueno. Fue corto. Muy bueno. Pero bien. Ah, fue corto. Sí, hay veces que son más largos. A veces que... ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. ¿Sí? ¿Contenta? Sí, todo bien. Bueno, muy bien. El flaco ya me saluda, como diciendo. Dale, dale, que me quiero... No, no, no. ¿Comparte el premio? Sí, obvio. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. El aplauso grande. Muy bien, muy bien. Para ellos, Hugo Chape. Sí. Y te digo, hay muchas... Vamos, le dicen. Opa, bien. Bueno, a ver la próxima pareja. A ver. A ver, por favor, la próxima pareja. Ok. Bueno, Julieta y Bruno. Sí. Bueno, Julieta y Bruno, que vengan, por favor. Julieta y que venga Bruno. Acá viene Julieta. Hola, Julieta. Hola. ¿Sabés que Hugo Chape recién escuchabas? Sí, ya escuché. Ok, muy bien, Bruno. Buenas. ¿Cómo van? Buenas, ¿cómo van? ¿Sabés que Hugo Chape? Hugo Chape, Hugo Chape fuerte. Ah, bien, bien, bien. ¿Y vos cómo venís? Yo vengo bien. Vengo ahí humedeciendo los labios. Ah, guay. Opa. Bueno. Bueno, escuchame. A ver, él se está por recibir de licenciado en comunicación social. Sí, señor. Es así. Durante gran parte del día atiende un kiosco que tiene junto a un amigo. Ella escucha mucho. A ver qué le digo de él. También los fines de semana es cajero en un boliche. Exacto. Uh, ¿eso nos gusta o no? No, no. No, no mucho. Pero es todo profesional. Pero es cajero. ¿Viste que el cajero se está ahí? Claro, no se relaciona con la gente. Es el mala onda. Es el mala onda total, el cajero. Escuchame. Vengan conmigo. Tuvo una novia que cortó hace nueve meses. Acaba de bloquear el celular. ¿La bloqueaste? Y bueno, pasa que ya está. Está cerrada esa historia. ¿Te llamaba? En realidad, ella me pasó el contacto para venir acá. ¿Quién? Mi exnovia. ¿Cómo? Uy, ya. Así como lo escuchás. No entiendo. Es un poco bizarro, pero bueno, es la realidad y está bien. Para el 13TV.com te dijo, andá a la mejor elección. Mi exnovia, ¿podés creerlo? ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora estabas muy insistente? No, no, no. En realidad, de la nada. Hacía mucho que no hablábamos y de la nada me cayó ese mensaje. Lo hizo de buena onda, me mandó. Ahora, ¿sabés que la mataste? Porque se anotó el... Claro, claro, claro. ¿Sabés que para mí te lo hizo como...? Creo que no creía esa que no me iba a anotar, pero bueno. Obvio, para mí te lo hizo como para te chanto esa. No lo puedo creer. ¿En serio te mandó? Te lo juro, te lo juro. Pero está todo bien, está todo bien. Lo hizo de buena onda. No, no. No me caben dudas. ¿Vos estás escuchando conmigo esto? Sí, no, no puedo creer. Es increíble. Es un poco raro, pero bueno. Este mando de tu ex. Pobre, igual. No sé, capaz. No, pero mandó cualquiera. Perdón, ¿no hablaban ustedes? Y ya no hablábamos hace mucho. Hace mucho ya no hablábamos. Desde que cortamos, no hablamos en realidad. Cortamos y cortamos. Cortaron y te mandó el contacto. Y me mandó el contacto. No, flaco, no lo puedo creer. Oye, mirá, acá está ella, disculpá. Hola. No, estaba hablando y quería mirarlo a los ojos, el flaco, porque no. Increíble. Es la realidad, ¿eh? ¿Y vos qué me contestaste? Muchas gracias por tenerme en cuenta. Qué mensaje tan extraño le puse. Y bueno, nada, gracias por el contacto. Voy a ver qué pasa. Y ahora, ¿por ahí te estás mirando? Seguramente, seguramente. Le mandamos un saludo. No lo puedo creer. No, no lo puedo creer. Y ella le hace así. Ella le tira como eso. Mesito le hace. Pero qué raro. No sé, ¿a vos se te ocurriría una cosa? Y no, la verdad que no. No le diría a mi ex que vaya, o sea, no. Bueno, él se define como una persona con poco chamullo con las mujeres. Dice que se siente un cuatro de copas. Sí, soy un queso. ¿Que no para de perder aceite cuando se acerca a una mujer a hablar? ¿Cómo perder aceite? No, no, yo pierdo aceite cuando salgo y hago papelones. O sea, no, no. Ah, es una forma de decir perder aceite es buena, ¿eh? Claro, hago papelones. Estás perdiendo aceite. Está bien. Bueno, pero acá estuviste así que te mandó. Bueno, escúchame, es cordobesa esa expresión, ¿no? Perder aceite. Es muy cordobesa. Sí, acá el cordobés a veces. Sí, se nota que tiene como una... Sí, escúchame. Y ella es bailarina, va a estudiar odontología, ama bailar, hace casi todos los ritmos, cinco años que hace clásico y contemporáneo, hace un año que trabaja bailando gogo dance, vive con su mamá y su hermano, le gustan mucho los tatuajes. ¿Te separaste hace un mes y medio? Sí. Sí, y bueno, ¿mejor no hablar? Que de qué vamos a hablar, ya fue, ya fue. Perfecto. Acá está él. Hola. Hola. Polo, Polo. Mirá qué bien. Muy bien. Yo no puedo creer lo de él, ¿eh? No lo puedo creer. Increíble, sí. Es la realidad, ¿no? ¿Para qué la vamos a ocultar? Que tu ex te mande, ¿pero qué, por WhatsApp? Por WhatsApp. Ok. No, quiero ver eso. Tenés el teléfono ahí para no mostrarlo, pero después lo quiero ver. Te lo muestro, te juro que te lo muestro. Alcáncele el teléfono. A ver, vamos a jugar. No, no, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No hablaban hace cuánto. Y desde las fiestas que nos escribimos, por un mero saludo de las fiestas, como una mera formalidad. Sí. Y nada. Porque vos sos correcto como caballero. Ambos, ambos somos correctos. Terminamos una relación correcta y somos correctos ambos. Somos los dos buenas personas. Y ella... Nos quisimos mucho y está bien así. No, el flaco es un 10. Ella te mandó pensando como que no ibas a venir, no creo. No, yo creo que sí, en realidad está buena la posibilidad. Venís a divertirte. No, no, el flaco es gravísimo. No, no, no. Dale, dale. ¿Qué va a pensar que te vas a anotar si te manda? Capaz que creyó que no venía. Vamos a ver. Y pero sí, claro. Después, seguramente me va a llegar algún que otro WhatsApp. Bueno, bueno, está bien. No, yo para ver yo, no voy a mostrar nada, ningún WhatsApp de nada. Es la intimidad. No, te lo muestro a vos. Te lo muestro a un privado. No, no, por eso lo veo yo. Ok, no lo puedo creer. Pero de verdad, hay cosas que te tumban en el día. Vos venís como diciendo, te levantás a la mañana y te va a hacer un día todo igual. Y a mí hay cosas que no... Que te mande tu ex para ir a la mejor elección. Bueno, a ver qué ganan. A ver qué ganan. Ok. Y bueno, si ganás, mandale un GPS o algo, porque en definitiva estás acá por ella. Tengo que regalar real. A ver, preparados, listos. Son 10 imágenes. Le tenés que indicar a él que es preparados, listos. Ya, dale, tienen un minuto. Vamos. Comés con eso, con eso, o sea... Un tenedor. Sí. Sí, perfecto, dale. Decíle a ella. Escribís, es de grafito. Escribís o dibujás. Una lapicera. Una pluma. Es de... Un látiz. Sí, sí, perfecto, perfecto. Dale, dale, dale. ¿Qué es? ¿Qué es? Lo prendés cuando te quedás sin luz. Un encendedor, una vela. Sí, perfecto, dale, dale, dale. Te sentás a ver una película en tu living. Millón. Sí, perfecto, muy bien, son muy buenos los dos. Lo usás para cocinar, no sé, fideos. Una sartén, un wok, una olla. Claro. Sí, perfecto. Lo usás en el baño, cuando después de ir al baño, para secarte. Para... Papel higiénico. Sí, perfecto. No se ríen. Dale. Lo usás para jugar a la Play. Un joystick. Sí. Perfecto. Lo usás para cambiar el canal del televisor. Control. Sí, perfecto. Uy, para... Para taladrar. No, no le puedo decir eso. Cámbiásela, cámbiásela, cámbiásela. No sé. Cámbiásela, cámbiásela. Colgar un cuadro. A ver, a ver, a ver, dale, dale, adivinale a ella, adivinale a ella. La de Halloween, que le haces los tranquilitos. Calabaza. Ay, tiempo, 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 tiempo. ¿Lo metimos? ¿No llegamos? Sí, sí, no, no llegaron, le quedó una. Era un taladro. Era un taladro. Claro, lo usás para taladrar. Lo usás para taladrar. Ay, no, claro. En verdad. Que no se me ocurrió para colgar un cuadro o algo así, ¿no? Tampoco. ¿Qué puedo decir? Claro, sí, para colgar un cuadro, sí. Para agujerear la pared. Sí, perfecto, porque es para poner... Ay, para agujerear la pared. Claro, para poner el tarugo, el tarugo. Perfecto. Ahí está. ¿Dónde está el tarugo? Ahí. Bueno, dale, escuchame una cosa. Vamos ya, ahora mismo, se van a venir el malvavisco. Lo miraste, lo vi que lo repasaste recién. ¿Qué? Mentira. Me rebajó fuerte, ¿no? Sí, lo escaneaste. Pero hay que... A ver los tatuajes, vengan. Ay, me gusta la pareja. Escuchame una cosa. A ver los tatuajes que tenés. Tengo seis. Seis. Este. ¿Qué te pusiste acá? Por la eternidad. Por la eternidad. Sí. Muy bien. Un ancla. Un ancla acá. Mirá. Un ancla. Un elefante que se llama Gaspar. Buenos tatuajes que tiene, ¿eh? Se llama Gaspar. Yo pensé que el mejor de los tatuajes era Ariel Nasoarse y ahora me doy cuenta que esa es la misma onda que los tatuajes. Es hermoso. Ariel Nasoarse es quien se encarga de la imagen, de todo. Ah. Entonces, este... A ver, ¿cómo es lo que tenés? Acá bailaré por siempre. I will dance forever. Muy bien. Bien. Este, que es por unos DJs, Ogon Beyond. Ogon Beyond. ¿Metió color? Sí. Muy bien. Después, ¿ya está? Sí, ya está. Uno. Este. Y sí, porque no se te ve... Ah, y este. Mirá este, qué bueno. Es por el amor de la música. Están bien los tatuajes, ¿eh? Bien, muy bien. Me gusta mucho que le guste la música. Yo también soy muy musiquero. Vos sos muy musiquero. Vos qué hacés. Y yo ladro, no canto, ladro. Toco la guitarra. Ah, ¿sí? Ah, toca la guitarra. Oh, estás bien. Canto un poquito. Yo tocaba la guitarra antes. Ahora hace mucho que no, pero canto también a veces. Bueno, buenísimo. Vamos a hacer un rubo ahí. Está bien, pero está bien muy linda la pareja, ¿no? Ocho está. Escuchá una cosa. Se emociona. ¿Eh? Se emociona. Sí, me emociono. Cuando veo que puede haber una conexión, porque viste que a veces, no sé, no lo siento, pero veo que... Bueno, vengan, vengan, por favor. Vengan. A ver si viene el malvavisco. Ok. Bairel, muy bien. Bueno. Preparado. Pará, ¿cómo iba? ¿Cuál era ese? ¿Cuál era este? Sí. Ah, no, él lo tiene que decir. Claro, el primero. Este no es de a dos. Preparado. Listo. No ganaron ningún premio todavía. Preparado. Ya. A ver, con todo. Muy para arriba. Preparado. ¿Listo? Ya. A ver ahora, vamos. Excelente, Flaco. Sí, bien. Está bien. ¿Qué es? Ah, muy bien. Es muy bueno, ¿eh? Vamos. Es muy bueno. Esa es muy linda. Es muy linda, es muy linda. Sí que es muy linda. Mirá, mirá cómo lo hacían. Mirá qué bien. Tiene de parte. A ver. Ahí está. Claro, es bueno. Preparada ella, se ríe ella. ¿Vos seguís hablando con tu ex? Sí, pero no. Upa. Sí, pero no, pero no, no hay que hablar más. No, no hay que hablar más. Yo, Dival, no me hagan hablar. No, sí, pero esperá, queremos saber, porque él te escribe y tampoco da no contestarle. Claro, es como que es todo muy reciente, capaz porque, no sé, sí, estoy muy reciente y sí, nos seguimos contestando, capaz. Es eso. Ok. Pero ya, no, hay que hablar más, porque hay que cortar, ya. Hay que cortar. Claro, ya no va para más y listo. Ok, pero ella te, él te viene llamando. Sí. Sí. Y rumbo que quiere seguirla. Bueno, está bien, ¿no? Pregunto. Sí, 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 quiere seguir, pero no, pero ya fue. Bueno. Ya, Karen. Preparada, a vos te molesta que ella siga hablando con su ex y fuera pareja tuya, por él. Lo que pasa es que mi relación cortó y cortó como tiene que ser, ¿no? El día y vuelta ese que... Eso es malísimo, no tendría que existir eso. Hay que cortar y cortar. Total, total. Y ya está. Ok. ¿Él es más grande que vos? Sí. ¿Mucho? 21. Yo tengo 19. Ah, 19. Ah, ¿vos tenés? Yo 25. ¿25? Yo soy un poco más grande que suena. No, pero 25, 19. Si no es. No, no, no es mucha... No. No, en realidad prefiero de esa edad que más chicos, porque ya tu experiencia con más chicos y no... No, y además los tipos tardamos como más en avivar. Claro. Sí, es verdad. Yo a los 40 no sé lo que voy a hacer, ¿eh? Pero me tenés que bancar, también. Te apura la gente. Está bien, no. ¿Para qué? Para que me voy a avivar. Preparada. ¿Lista? Ya. A ver. Ay, no, no, más fuerte. Un poquito más fuerte, vamos. Preparada. ¿Lista? Ya. A ver. Ay, no, no. Más fuerte, ¿no? Preparada. ¿Lista? A ver. Uy. Un poquito más fuerte. Pero está bien porque va subiendo. Un poco más. Preparada. ¿Lista? ¡Ah! Mirá la refe. Qué cerquita, ¿eh? Qué cerquita. Mirá. Mirá, 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 mirá. Fíjate. A ver. Ay, ay. Vamos, es que te sale. Adivina, ¿no? ¿Eh? Adivina de qué. Acá escapa la lenta. Bueno, pero acá, ¿vos cómo la estás viendo? No, excelente. Es el mismo tiro de recién. Exactamente igual. Entiendo que lo de la tele preocupa, pero el tema es que te vea linda él. Así se me calló. No, está bien, está bien. ¿Va? ¿Preparada? ¿Lista? ¡Ya! ¡Ah! No, 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 no pudo ser. O ya no hay más. No, no hay más. Ay, qué mal. Ay, bueno, no hay más. No hay más, se vienen ahora las adivinanzas. Bien, no importa. Las adivinanzas. Escúchame, foto de mamá. Sí. ¿De tu mamá tenés? Sí, 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 tengo. ¿Vamos a ver la foto de la madre? Vamos a ver la foto de la madre. Para ver, este, cómo, a ver, vamos a ver, foto, foto de... ¡Epa! ¡Qué linda la mamá! ¡No, bien! ¿Y linda cómo es? Totalmente. Che, divinas, divinas. Y esa actitud así, también seductora como tiene ella, linda. A ver cómo es... Ahora se pierde toda la magia cuando muestren la foto de mi vida. ¿Cómo se llama? Pablo, un beso grande. A ver, Pablo, a ver la foto del papá. ¡Qué bien! Bueno, por lo menos te gracias. Perdón, viejo. ¡Es jodón, es jodón! Perdón, viejo, perdón. A ver la foto de nuevo. Es un grande, es un grande. La peluca no está mal, el tema está corrida. Eso es lo que te mata. ¿Dónde es? Si vos la enderezás, eso queda de Claudio Polcanigia. Hoy me... Muy Polcanigia. Y tenés este, Queremos Igual, la foto Queremos Igual, Queremos Así, que es una foto mala de uno. Es una foto mala de uno para que vea el otro. Una foto que a uno le da vergüenza. Bueno, producción ahí busca, busca, no, que quiero, que no quiero, que no quiero, pero es porque el otro te tiene que quedar como sos. La del escracho, la foto del escracho. A ver, a ver, a ver la foto que no da de ella. A ver. Está bien. Está muy bien. No, es que igual... Ah, da, jugatela. Mirá la foto que hay acá. Escracho la mía. Está bien. ¿Qué foto es esa? Es mi cumpleaños. Está un cumpleaños, a ver, a ver la de él. A ver. Los tipos no la jugamos más, me parece, a ver. Claro, ahí va. Ese es un escracho, mirá. Estoy al borde del llanto ahí, en la tentada que me pegué. No se sabe si te estás riendo. Sí, sí, sí. ¿Quién te abraza? El Agus, que está en España ahora viviendo. ¿Quién, quién? Agustín, que está en Andorra viviendo ahora. Le mando un gran saludo al Agustín. ¿Al Agustín que es de dónde? Es de acá de Córdoba, de Córdoba digamos, pero está viviendo en Andorra ahora hace tres años. Me encanta, es un amigazo. Es el hermano del alma. Este artículo, para el nombre, es un cariño diferente. Cuando uno puede decir, este, el Juan, este, la María, ese... Qué horror. ¿Eh? Qué horror que... La María, no. Para mí sí, porque está bien, el artículo, está bien, no va el artículo con nombres propios y qué sé yo cuántas, pero dale, eso es para ocho escalones, dejá de joder. Está muy bien, está muy bien el cariño en ese sentido. El cariño en ese sentido. Vengan, por favor. Vamos. Vengan. A ver. Adivinanzas. Ok. Adivinanzas. A ver si pueden los dos. Una pareja de pibes más divinos. Sí. Pero bueno, hay que ver si son pareja de participantes en principio. Bueno. Por un túnel vamos a subir y bajar. Si apretás un botón, no te hago esperar. Acensor. Correcto. Muy bien ella. Son adivinanzas. Hay que estar bien atentos porque son fáciles, por lo menos las primeras. Es hija de tus abuelos y de tus tíos es hermana. Dicen que hay una sola. ¿Cómo se llama? Dicen que hay una sola. Me perdí. Es hija de tus abuelos y de tus tíos es hermana. Dicen que hay una sola. ¿Cómo se llama? Se dice hay una sola. Madre. Es hija... ¿Cómo? La madre. Correcto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Te pico en la panza y no soy animal. Si no comes, llego yo y la pasás mal. El hambre. Correcto. Perfecto. Eso. Bien. Sin tener casa, tengo cuartos. Sin morir, nazco nueva. Y a pesar de que no como, hay noches que estoy llena. La luna. Perfecto. Excelente. Muy bien. Tengo un tabique en el medio y dos ventanas a los lados. Por ambas entra el aire puro y sale el respirado. La nariz. Correcto. Muy bien. Cuando él no entiende, cuando él no sabe. Lo complementamos bien. No, porque yo no casaba una. Muy bien. Tengo el cuerpo de madera y la cabeza de metal. Mi talento verdadero es golpear y golpear. Martillo. Correcto. Eso es. Les quedan cuatro adivinanzas. Y tienen 44 segundos, pero se vienen las más difíciles. El nivel difícil. Poncho duro por arriba, poncho duro por abajo. Tengo patitas cortas y corto el paso. ¿Quién soy? Poncho duro por arriba. Poncho duro. Un chancho. ¿Eh? Un chancho. No. Una vaca. Tengo patitas cortas y corto el paso. ¿Quién soy? El poncho. No, no. Es este. Es una máquina. Soy lenta. Eso lo agregué yo. Una tortuga. Correcto. Bien, bien. Poncho duro por arriba, poncho duro por abajo. Tengo dos largas piernas y no sé caminar, pero un hombre a la calle sin mí nunca saldrá. Tengo dos largas piernas y no sé caminar, pero un hombre a la calle sin mí nunca saldrá. No podés salir a la calle sin... Pantalones. Correcto. Bien. Les queda 14 segundos. Dos adivinanzas en 14 segundos. Verde como el campo, pero campo no es. Habla como el hombre, pero hombre no es. ¿Qué es? El loro. Correcto. Bien. Bien. La última. ¿Qué es lo que es algo y a la vez nada? ¿Qué es lo que es...? El aire. No. ¿Qué es lo que es algo y a la vez nada? Nada. Una cosa. Y a la vez nada. Nada. Un nadador. Un agua. Un nadador. Una pileta. Un pez. ¡Uy! ¡No! Una no faltaba. Una faltaba. Una faltaba, por favor. Pero el próximo ganan. El próximo ganan. Vamos con todo. El próximo van a ganar. Una cosa que tu pareja nunca debería hacerte. Algo. Que tu pareja nunca debería hacerte. Si fuera una pareja. En alguna relación que hayas vivido. Y criticarme. Criticarme. Hacerme. Decirme algo que me caiga mal. Ponerle algo que a mí me gusta y criticar. Criticar eso. Ir en contra de algo que a mí me gusta. No me gusta. Criticar. Si no te gusta, callate. No me lo digas. Claro. Ir en contra de algo que a mí me apasiona, por ejemplo. Y decir, bueno, no. Mirá esto. A mí no me pinta. Por ejemplo, que cantes. Claro. Ponerle. Lo haces mal. O que te apoye. Que siempre te tiene que apoyar. ¿Alguna vez te pasó que una ex te diga, cantás mal? No. No, no me pasó. No te pasó. No me lo dicen. No sé si lo piensan, pero... No importa, pero te dolería. Sí, totalmente. Te dolería. Ok. ¿A vos? ¿Qué es lo que una pareja no debería ser? Que me mientan. ¿Qué te mientan? Que me mientan, sí. Y de enterarme después es como, no, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? Ah, ok. ¿Eso te pasó alguna vez? Sí. Sí. Y horrible. Igual me pasó... Sí, me pasó con una pareja, así. Sí. Sí, sí. ¿Y te pasó con amigas? Me pasó con amigas y creo que eso me dolió más todavía. ¿Con amigas te dolió más? Porque con una pareja capaz... Depende la mentira igual. O sea, con una pareja capaz, no sé, puedo decir, ah, bueno, listo, un besito, nos vemos. Con una amiga es como que me cuesta más. Me lo hicieron y fue feo. Es como que eso no lo puedo perdonar, no sé. No te gusta, claro, la mentira. Se vienen las vallas. ¿El primer recuerdo de tu infancia? El club. ¿El club? ¿Qué club? La Universitaria de Córdoba. Juega al rugby. ¿Al rugby? Sí, ahí tengo todos mis amigos. ¿El primer recuerdo de tu infancia? Jugando de la casa de mi abuela con mis primas. A las Barbies. ¿A las Barbies? Sí. ¿Julieta jugando con las primas? ¿Cómo se llaman tus primas? Pamela y Camila. Pamela y Camila. ¿Y ahora las seguís viendo? Sí, sí, obvio. Se llevan bien. Son todos, sí. Ok. El matrimonio, ¿qué pensás? Que dentro de muchos años quizás pueda llegar. Y va a llegar con alegría, pero... ¿Pero te gustaría casarte? Sí, en algún momento sí, totalmente. ¿Casarte por iglesia? ¿O por civil? ¿O casarte? Sí, sí, sí. Sí, me gustaría casarme. ¿Le elegir la manera? Sí, sí, me gustaría. ¿A vos? Sí, sí, me gustaría también. ¿Sí? ¿Casarte por iglesia? ¿Casarme en una playa? Sí, me gustaría, total. Sí, ahí está. ¿En una? En una playa. En una playa. ¿En una playa? Sí, claro. Capaz no todo tan así, tan iglesia, tan... Claro, no tan estructurado. Claro. ¿Y ley? La ley, digamos... Que haya un cura que capaz no es cura y que me diga, están casados, chau. Sean felices. Por el amor del mar, por Dios, por ejemplo. Por el amor del mar, preferís que están... Claro. Ok, una cosa más... Lo declaro marido y mujer por la belleza de este paisaje. Más... No, no atea, porque ateo es no creer en Dios, sino más agnóstica. Claro. Un poquito sin religión. También las estructuras. Ok, así en la playa. Sí. ¿Todos de blanco? Sí. Sí, pero no le rompan la guinda a los invitados, porque, viste, le dicen todo de blanco. Y va la tía que dice, ¿qué me pongo? Dice, invitaron todos de blanco, ¿ves? Y yo, ¿cómo voy? Claro, una de... No. Claro, eso, viste, que empieza con esa cosa. Soy un gafa, ¿viste? Soy un freezer, no sé qué, ¿viste? Como dicen las tías que no quieren ponerse la ropa. Está bien. Bueno, pero qué coincidencia esa que tienen los dos. Ok, vengan. Muy bien. Sí, muy bien. Sí. Muy bien. La verdad que sí, se vienen las vallas, hay que ver si se arma o no se arma. Bueno. A él, que se anotó él, pero por indicación de la ex, que le mandó una cosa... O sea... Sí, ¿dónde te parece como...? Siempre te parece que vas a escuchar más o menos parecido, que las vidas, bueno, más o menos. Y de golpe... Ahí están armando cómo van a pasar las vallas, tienen un Smart TV y van a ir por un lavavajillas. Y después, o sea, pasamos la segunda igual y en la segunda descansamos un poquito y después la otra la piloteamos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! A ver. Dale. Vuestra acá. Dale. Ahí están, ¿eh? Bruno Cantamesa, se llama él. Está por recibirse en comunicación social. ¿No me puede bajar? No, no. Sí, un solo descanso tienen en las tres vallas. Me sonaron todas las rodillas, tío. Ahí vamos, ¿eh? ¿Paso ahí? Sí. Más abajo, ¿eh? ¿Más abajo? Sí, la cabeza, la cabeza, el codo, todo. Si no apoyas... Ahí sí, sí, pasa, pasa. Sí, pero pasa, pero está pisando la camisa de ella. Porque ella... Ahí está. Listo. Ahí va, ahí va. Ahí va. Cuidado con el que no te vayas a hacer el otro. Ahí está. Ahora podés... Bien, 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 bien. Casi hago un papelón. Ahora podés descansar. Casi hago un papelón. No, bueno. De última están ahí cerca. Es una caidita, mirá. Muy pobre. Yo te fue ahí, recómoda. Ahora es esta. El problema con esta es que por ahí pasarla, sí. Después el asunto es poder levantarse. Sí. Vamos, Jueva Tierra. Ponete tipo bateando y yo me subo arriba. Jueva Tierra, no toques el piso. Dale. ¿Están? Vamos, ¿eh? Sí. Recién conocidos. Bien, bien, bien. Juntos, a ver cómo les va. A ver. Julieta y Bruno. Vamos, Julia. No toques el piso. ¿Pero qué te vas a arrastrar? Te animas a caer. Me arrastro, me arrastro. No se me había ocurrido eso. No toques el piso, ¿eh? No, no, no. ¿Vos decís? Vamos, sí. Pasa abajo, pasa abajo. Ahí va, ahí va. ¿Pasa? Eso, sí. Ahí va, vamos. Míralos. Eso. Bien, 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 bien. Te tenés que parar ahora, ¿eh? Ahora estoy que parar. Pará, pará. Un poquito más, un poquito más. ¿Más? Sí, sí, ya está. ¿Ahí? Sí. Y ahora pará. Yo me agarro, yo me agarro. Vos te vas a tener que subir a Cococho, de alguna forma. Ahí va. Sin tocar el piso. Agarrate fuerte. Vamos, ahí va, ahí va. No toques el piso. No. No tiene que tocar el piso, la tiene que levantar. Bien, 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 bien. Y entonces, sí. ¡Perfecto! Muy bien, Julieta. Muy bien, Bruno. Muy bien, muy bien. Muy bien. Buenísimo, entonces, tienen el Smart TV, pasaron muy bien. Vengan, 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 porque esto es medio que ya se está como definiendo. Ahora tienen el lavavajillas también, además del Smart TV. ¿Tiene la foto esa que cada uno se eligió, pero para mostrarse, no de perfil, sino cómo es? ¿Qué lo representa? Tengo, tengo. ¿Sí? ¿Tenés? ¿Y es la foto que te representa? Es la foto que me representa totalmente. A ver, entonces, la foto de él, que él dice que lo representa para que ella vea. A ver. A ver. ¡Buah! Te gusta viajar. Me gusta viajar, me gusta escalar montañas. ¿Te gustó la foto? Sí. Sí, sí, sí. Es lo más Facundo de Ana que ve. Sí, sí, buena foto. Es para que la vea ella. Es para que la vea ella. Ahora, la foto de ella, pero para que la vea él. Bien. Para que la vea él. Así que la va a estar mirando el tipo. Y a ver. Ahí va. Haciendo lo que ama. ¿Eh? Haciendo lo que ama. Haciendo lo que ama. Haciendo lo que ama. A verla, a verla de nuevo. La foto. Mirá que bien. Muy bien. Buena bailarina, ¿eh? Es muy difícil ponerse en punta de pie, ¿no? Sí. Sí, es difícil, es difícil. Pero bueno. Práctica. Claro. O sea, te quedan... Lo sufrís al principio, pero después es... A ver, sí. A ver, ponete. No, pasa que tiene zapatillas. Se viene la pizza. Claro, depende. Tenés que tener... Claro, es con zapatillas de punta. Eso. Se viene la pizza a los técnicos levantando la mano, ¿no? Se viene el juego de la pizza, digo. Ah, ok, ok, ok. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mirá, 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 mirá. Eso es una pierna. A ver. Mirá, mirá, mirá. Qué bien. Mirá que... Eso. Pierna de bailarina. Mirá, mirá la pierna. Los músculos, los músculos. Qué bárbaro. Muy bien, muy bien. Qué bien. Porque además te da eso una línea. Yo estoy tarde, ¿no? No, pero tenés razón. Sí, sí, sí. Te figura. Claro, los cuerpos. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Vos tenés medio así de... Yo, el otro día me dijeron que... Ah, muy bien. Dale. Vengan, vengan los dos. Se viene la pizza. Se viene la pizza. Y a ver... ¿Cómo les va con este? Tienen Smart TV, tienen lavavajillas. Bien. Bien. Preparados. Vamos, ¿eh? Listos. Es buena pareja, locutores. Hermosa pareja. Ya. A ver, vamos. Ahí cuando va del otro lado, la bajás. La bajás. La bajás. Lo estás haciendo por un lavarropas. Tienen Smart TV, tienen lavavajillas y lavarropas. Ponle que haya chape que compartan y le llevan a todos los padres. Ponle una cosa así. Bueno, yo soy medio de folleto. Mando cualquiera. A ver si se quedan con los regalos de ellos. Preparado. Listo. ¿Él vive solo? Yo no. No. Yo me voy a vivir sola, así que... ¿En serio? Sí. ¿Sí? ¿Te vas a vivir sola? Sí, sí, sí. ¿A dónde? Todavía no sé. Está en mis planes dentro de un mes y medio, más o menos. ¿Y qué dicen los...? Mi mamá no quiere. No quiere, obvio. No, no quiere. Bueno, obvio. Está bien, tiene que aguantarse el despegue. Preparado. ¿Listo? Ya. A ver, vamos. Ah, ya. Un poquito más, ¿eh? Un poquito más. Preparado. Listo. Ya. A ver, ahora, vamos. Me encanta. ¡Va! 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 Ahí está. Lo que la colocaste. ¿Qué es eso? Me parece que en el medio. En el medio. Qué lindo cuando salen las cosas así. Mirá, 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 mirá. Mirá cómo cae esa grande de musa. Ahí estaba. Por favor. Bien. Por favor. Una salituna de madre se pasó. Impecable. No. Preparada. Ahora ella por la tablet. Tienen Smart TV, tienen lavavajillas, tienen lavarropas. Ah, mirá. Y ahora se viene por la tablet. ¿Qué hora es? ¿Qué hora tenés? Ah, y media son. Casi y media. Preparados. ¿Listos? Vamos, Juli. Ya. ¡Vaya! Opa, vamos, ¿eh? Preparado. ¿Listo? Y ya se viene la definición de ellos. ¡Ay! Igual, igual que recién. Preparado. Todo para ella. ¿Lista, Julieta? Ya. A ver. ¡Ah! ¿Por qué cae así? Porque es la ley de Murphy. O sea, cuando cae, Julieta, que las veces que te habrán dicho, y tu Romeo, ¿no? El chiste. Y mi hijo se llama Romeo cada vez. Malísimo. Sí, malísimo. Así, a mi hijo es Romeo y la Julieta, te dice. Y la Julieta, pobre. Digo, le puse ese nombre, le rompen los... Preparada. Quedan dos. Preparada. ¿Lista? Ya. A ver. Ahí va. ¡Ah! Tengo, no sé qué le está pasando. Preparada. Lista. A ver si puedes, la tablet. Última. Ya. Sí. ¡Ay! No, no, no. No importa, no importa. Vengan porque esto se definió en términos de juegos y de premios. Ok. Smart TV, lava vajillas, lava ropas. ¿Les fue bien? Sí. Bien. Por si te nervios ahora, ¿no? No, a ver. ¿Por qué se viene o no? Es que... Por el juego. No, bueno, estoy muy cerca. Me dice que da Rittling nada. Falto de eso nada más. Pero jugaron bien, jugaron bárbaro. Muy bien, muy bien. Sí, jugaron bárbaro. Porque a veces yo veo como que les preocupa. Uy, no, no quiero jugar mal, no quiero quedar jugando mal y eso, ¿no? Y bueno, pasa que el ganando te va descontracturando también un poco. Cuando vas ganando te vas afirmando. Claro, él ganó el cojo del otro, el otro. Ah. Chavo. No, 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 no. Ahora viene lo más importante. Así que... Ay, no me pongan esa música. Esa, ¿cuál música? ¿Esta? Esa, que se escucha de fotos. Ya se escucha. Ya a veces me pierdo. Pianito. Al estar tan acostumbrado todos los días. Es verdad que es una música. Bueno, vengan, vengan, vengan. ¿Qué pueden poner? No, para mí tienen que ponerla... No, no sé, lo que quieran. A ver. ¿Qué música ponen? Está bien esta. Es como una basecita de... Sí, en medio... Es verdad que pone como... Bueno, pero para saber qué van a decir. Está bien, intriga. Hay que generar expectativas. Es eso, expectativas para la gente. Totalmente. Ok, pero no para ustedes, en el sentido de que... Por ejemplo, si fuera el musicalizador, si no hay gente mirando, ¿qué le pone a ellos? Si fuera esto, que están solos ellos. No es para la tele, el musicalizador. ¿Qué les pone en este momento? ¿Cuándo van a decidir? Prefiero esta. Sí, claro. Porque es más para vos que por ahí para el que está mirando. Pero me parece que al que está mirando le va a gustar también. Está bien, a ver. Me gusta. Bueno, dejemos esto. A ver, una tarjeta para él, con esta música que le gusta a ella. Es buena esta música, ¿eh? Me parece que... Sí, muy buena. Podemos ir alternando. Esta es muy buena. Sí. A ver, ¿sí o no? ¿Escribo? Sí. ¿Sí o no? Ya escribí. ¿Ya está? Ya todo más. Perfecto. Bruno ya escribió. Ahora tiene que escribir Julieta. Ya escribí. Ah, Julieta. Bueno. Ahora me hicieron pensar en la música ellos. Estoy cansado todavía del juego de la valla. Ya, el pobre. Ya ganaron Smart TV, Lavajillas, Lavarropas. A ver. Al beso. Al beso ahora, al encuentro. ¿Sí o no? A ver. ¿Doy vuelta? Sí. No, no lo voy a mostrar. No lo voy a mostrar, dice. Me hiciste sentir mal al contar la historia del principio. Me está jodiendo. Sí, me dio cargo de conciencia. ¿Qué, por la ex? Sí, un poquito de cargo de conciencia me dio. ¿En serio me decís? Me hizo la onda. Yo, a ver, con Juli, nada, es una diosa. No tiene nada que ver ella en toda esta historia, en realidad. ¿En serio te pegó así, este momento? Me pegó, me pegó. Bueno, igual te digo una cosa, Julieta. ¿En ese caso? ¿Qué? Mejor. En el caso de que le haya pegado lo que hablamos, mejor. Mejor. Ya ahora me decían, no, la verdad que es una tarjeta. No, 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 no. Lo que digo es, esperá, 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 esperá. Yo me parece que nadie, ni que esté mirando en la casa, ni los que estamos acá, si alguien se imagina un no, que me lo diga y por qué. Pero ni yo me lo imaginaba, Guido, antes de escribirlo. Claro, por eso. Yo tampoco me lo imaginaba. Nada, fue lo que me salió, fue natural. Te vuelvo a repetir, Julia es divina y me encantaría poder conocerla. No tiene nada que ver este juego. Pero bueno. ¿Pero te pegó por tu ex? Ah, o sea que no es una historia terminada. No, no, no. Al final le decías a ella. No, lo hizo por respeto, eso querés decir. Exacto. Está bien, está bien entendible. O sea, ella le dijo venir. Lo mío ya está cerrado. Es una cuestión de mero respeto, como siempre fue esa relación. O sea, vos salís de acá. Bueno, está bien, si lo estás diciendo ahora, por ahí también es falta de respeto, no sé, para tu ex. Y es que de alguien más, lo que haga de acá después del programa, no tiene por qué enterarse tampoco. Nada, nada. Pero no, enterarse, no entiendo. O sea que tenés algo. No, 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 para nada. No, no, está cerrado. Hace mucho tiempo ya está cerrado. ¿Pero vos seguís enamorado de tu ex? No. Bueno. Que sea lo que el... Lo que sea. Ok. ¿Todo bien? Todo bien, obvio. O sea, ¿entendés? Sí. Me parece que la que más comprende el asunto es ella. Parece que sí. ¿No? Parece que sí. Hacemos la... Los juegos, las preguntas. Dale. Nosotros eso... ¿Qué feo hacen las preguntas ahora? Ay, no, no quería hacer las preguntas. Te juro que es un poco en contra de mi voluntad. Bueno, no sean tan difíciles porque... Bueno. Pero es por lo que hablabas. Si no hubiéramos hablado por ahí... Y no me inhibía tanto. Pero, ¿y si es...? ¿Por qué? No entiendo, flaco. ¿Querés que cambie la respuesta? No, no, no. Lo que quiero... Te hago, te hago. Si vos querés de vuelta, yo te doy la tarjeta de nuevo. Te doy la tarjeta de nuevo. Sí, obvio. No, más vale. ¿Por qué es para pensarlo? Pará, pará, pará. Es tu historia. Yo qué tengo que ver. Pero tengo que ver en el sentido de que... Lo charlo y te veía como para que sí. No sé si... Es que... A ver, dale la tarjeta. Pero no, no, no. No es por mí. No, eso es trampa igual. Eso es trampa. No, porque no es regla lo del beso, ¿no? Es más, vos podés poner que no ahora si pusiste que sí o dejar el no si pusiste que no. Porque ni... Cuando uno dice que no, es tonto decirle al otro a ver que de vuelta porque por ahí le da cosas. Que son situaciones que vas aprendiendo con el mismo programa, ¿eh? Cuando arrancamos el programa era de una manera y lo vamos haciendo y nos vamos dando cuenta de las cosas. Y le vas pifiando en algunas y acertando en otras. ¿Preferís escribir de nuevo o no? Ya está. Que lo hice al primer no. Que lo hice fue por una mera cuestión de respeto. Que quede claro eso. No es porque quede algo abierto ni nada. Ya está cerrada la historia. Pero vos la besarías a ella. A Juli. Sí, es re linda. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver que sea ni que fea, ni que me caiga mal, ni que nada. O sea, ¿preferís dejarlo acá o darle un beso? Ahora digo, te pregunto. Tu vida, si tu vida es tu vida, ¿qué tiene que ver el programa de tele con tu vida después? Yo digo acá en el programa. ¿Lo dejás acá o preferís darte un beso? Después hay que ver qué pone ella. Pero para qué... Encima ahora voy a poner que sí, me voy a poner que no y ya está. Que me como el bullying. ¿Y pero... ¿Me como qué? Me como el bullying de todas mis amigas. No, no, no. No, bullying es otra cosa y... Y es un espanto, iba a decir. Sí, sí. Un espanto y además una gilada. Sí, sí. No, no. No, no, no. Cero. Todo lo contrario. Me parece que no, no. O sea... A ver, ¿ponés si sí o si no? Pongo de vuelta. A ver qué pone ella. Va, no sé. Dale. Dale, dale. No, dale si quiere, pará, si quiere. Se entiende que ustedes deciden, no decido yo, ¿eh? Sí, sí, se entiende. Por favor, porque a veces el lugar del conductor parece que... Se entiende, se entiende. Yo digo por lo que estás vos mismo hablando. De vuelta. A ver. Reafirmo mi respuesta ahí. Ok. Muy bien, muy claro. Muy bien. Muy bien. Está muy bien. Pierdo credibilidad si no la afirmo. ¿Eh? Pierdo credibilidad si no la afirmo. ¿Sabés qué me imagino? Me los imagino juntos igual. Es la primera vez. Me parece, no sé. Vale, sí, no sé. Ahora no sé. No me querían ni figuritas. Bueno, vamos a ver por el Smart TV. Son muy lindas parejas. Si no, en otra vida. Pero son muy lindas parejas. ¿Qué héroe nacional nació en Yapezú? Ay, no. San Martín. Correcto. ¿De qué país americano fue dictador Augusto Pinochet? De Chile. Correcto. Eso. Smart TV. Lava vajillas. También para él, el lavarropas. ¿Quién fue el director de la película Bastardo sin Gloria? Pedro Almodóvar, Quentin Tarantino, Martín Scorsese o Tim Burton. Almodóvar. Incorrecto. Tarantino, Scorsese o Tim Burton. No sé, voy a decir uno porque no sé. Tarantino, Scorsese o Burton. Scorsese. No, incorrecto. ¿De qué nacionalidad era Edgar Allan Poe? Estadounidense, canadiense, ingles o irlandés. Ah, era, era, la anterior era Tarantino, ¿eh? Correcto. ¿Cuántas temporadas tuvo la serie Breaking Bad? 4, 5, 6 o 7. Breaking Bad. 5. ¿Apretás? No sé, igual. 5. ¡Correcto! Eso. Lava ropas entonces. Lava ropas entonces. Bueno, flaco. Nada, Juli, un placer haberte conocido. Sí, obvio, todo bien. ¿Cómo se dicen? Obvio, un placer haberse conocido. Igualmente. Es una genia divina. En serio. Bueno. Flaco, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Juli. Chao. Gracias. No puede ser más espléndida, Juli, ¿eh? Gracias. No puede ser más. Y el flaco también. Dos fenómenos. Dos fenómenos. A ver la próxima pareja. A ver. A ver si llegamos a la próxima pareja. Llegamos a la próxima pareja. Espera, si queremos compartir un mate, ¿cómo hacemos? ¿Qué emoticón mandamos por chat? ¿Cómo? ¿No hay un emoticón para el mate? ¿Para compartir? ¿En serio? CBC quiere que el mate tenga su emoticón. Somate la causa en la fanpage de CBC y firmamos también. Mirá. A ver la próxima pareja. A ver. A ver. La próxima pareja, que bueno, por ahí no es pareja. En principio de participantes, Miri y Julieta se eligieron con estas fotos. Los que vengan, yo no sé si vamos a llegar porque pensé, ah, no, no, pero son muy espléndidos. No puede ser que no haya tiempo como corresponde. No puede ser. Los veo buena onda. Esperá, nos vamos a un corte rápido. Nos vamos a... ¿Escucharon todo lo que pasó recién? ¿Eh? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Parecía que había, ¿eh? Nos vamos a un corte rápido. Rápido el corte. Bueno. Y ya volvemos en la mejor elección. Vamos. Ahí estamos de vuelta a la hora de... Pueden charlar, ¿eh? Pueden charlar, pueden charlar entre ustedes. Júntenlo, pueden charlar sin verse. A la hora de descansar, cada uno duerme como quiere, sin almohada, con una montaña de almohadas. Pero todos coinciden en algo, en que eligen el mejor colchón con Piero. Yo duermo como quiero. ¿Vos cómo dormís? Piero, el mejor colchón, mirá. ¡Vamos! Piero, Piero, es el mejor colchón. ¿Están hablando, eh? Sí. Está bien, ¿no? Este es el tiempo que hay que darles, porque ahora vamos a jugar y después hay que definir para que se conozcan. Llegó el momento de Supermercados Día y la escuela de expertas en ahorro. Lección número uno. A ver. Lleva siempre tu tarjeta Club Día. Y claro, encontrá ofertas increíbles y los mejores descuentos, mirá. Bienvenidas a la escuela de expertas en ahorro. Solo por este sábado, 3x2 en leches larga vida y en polvo de todas las marcas. Y solo por el domingo, 3x2 en pastas frescas y queso rallado y en hebras de todas las marcas. Supermercados Día. Si pagas más, es porque querés. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Hablaron de qué habrán hablado? O sea, ¿no se vieron todavía? Este es a la inversa lo hicimos. Sí. A la inversa. Escuchame una cosa. A ver. Dime. A ver. Acá está ella. Bien. Bien, bien. Muy bien. Te voy a mostrar un flaco muy fachero. Dale. Acá está M. Ah, mirá. Ah, mirá. Bueno. Bien. ¿Qué hablaron? Tampoco. Nada. ¿Poquito? Sí, tampoco. ¿Sí de qué? ¿Nada qué? Nada de cómo te llamaban. Nos conocíamos. Ok. ¿Se conocían? No, no, no. Ah. Ahora. Ah, ok. Vengan, por favor. Vengan. ¿Se eligieron con estas fotos? Vengan al Malvavisco. Vengan al Malvavisco. Preparado el tipo. ¿Podían escuchar de atrás lo que pasaba con las otras parejas? Sí, sí. ¿Sí? ¿Escucharon? Sí. Bueno, ok. Preparado. Listo. El tipo que se llama Emir, que le pusieron eso a sus padres porque tuvieron su primera cita en un bar que tenía ese nombre, que está estudiando Derecho. Le cuento a ella que su papá es juez y su mamá es abogada. Preparado. Listo para llevarse el Smart TV. Ya. A ver. Bueno. Ah, bueno. Ahora va ella. Me encanta. Perfecto. Bien ahí. Perfecto. La justeza, ¿eh? Del hijo del juez. Llegarán a conocerse un poco a Braveso. No sé si van a llegar, ¿eh? Y ahora va ella. Para comer, entonces, lo mismo. Que haga lo mismo. Y ahora sí llegaron los gonguis. Los primeros y únicos hechos en Argentina, como lo de las películas, pero acá. Mirá los ovies esponjosos que son. Encontralos en tu kiosco. No podés dejar de probarlos, ¿eh? Mirá. Así como los gonguis ustedes. Con un palito y caliente, yo me comí medio paquete ya. Presentamos gonguis. Los primeros y únicos gonguis hechos acá. Son ricos, suaves y muy esponjosos. Te van a dar ganas de probarlos. Te va a costar mucho dejar de comernos. Bueno, bueno. Ahí están los gonguis. ¿Cómo lo ves a él del 1 al 10? Eh... ¿A él? Un 8. Un 8, perfecto. ¿Te lo imaginabas? A ver las fotos por lo que lo elegiste. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Te lo imaginabas así personalmente también? Puede ser. Ok. Preparada. ¡Lista! ¡Ya! ¡Ay, más fuerte, más fuerte! ¡Preparada! ¡Lista! ¡Ya! ¡Ay, más fuerte, más fuerte! preparada, lista, ya preparada, lista último no, no, no no pudo ser, vengan por favor vengan por favor, tienen el Smart TV entonces tienen premio, tienen alguna pregunta para hacerle querés ver la foto de él de quererme así, a ver esta es la peor foto digamos que uno tiene, o una foto donde no está un momento inoportuno un momento inoportuno, a ver, a ver la foto a ver si lo quiere así a ver si lo quiere así fuerte fuerte, fuerte no está tan mal, no está tan mal me gusta, no está tan mal, pero ok vos tenés foto de quererme así sí, tengo, tengo, ¿está peor que esa? puede ser, a ver, a ver, a ver a ver la foto de quererme así bueno, está bien ¿está bien o no? sí, está bien, no tiene nada mal tampoco, es una cosa tan grave foto de padre ¿tiene de el papá juez? no, de papá no ok, no, perfecto, está bien está bien, el juez y me parece bien porque es la profesión por ahí que da cosa vos tenés foto de mamá ¿a qué se dedica tu mamá? mi mamá es docente docente, a ver, a ver a la maestra a ver a la maestra divina, la maestra espléndida ¿sabes que va a ser así ella? va a seguir así de espléndida ¿tu mamá le va a ser muy parecida a vos? ¿o no? más o menos ¿más o menos? un poco mi mamá, más de mis abuelos bueno fue muy corto el tiempo pero vengan por favor vengan por favor porque ya llega ya llega Telenoche acá maestro bueno ¿quieren ver la foto que los representa cada uno? por favor a ver la foto que a ella la representa a ver Julieta bueno, esta es la foto ¿ahí en qué situación estás? soy DJ DJ muy bien ¿pero en qué boliche? en Vita ok mirá, DJ a ver la foto que lo representa a él con mi perro me lo compré ahora hace dos días ¿cómo se llama? Tony 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 bueno, ¿estamos para tarjeta? ¿sí? para tarjeta sí sí, sí bueno, pongan si sí o si no tienen que poner si sí o si no a ver si hay chape hay muchas parejas y yo les voy a decir una cosa a los dos si no hay chape en el caso de ustedes después de que lo escribieron lo digo bueno, ahora se los voy a decir a ver flaco, da vuelta no y está clarísimo y ella debe haber puesto parecido sí, ella puso no entonces vamos a hacer algo vamos a hacer algo la gente para mañana ya está la gente para mañana ya está pero de verdad que no hubo no hubo tiempo claro no hubo tiempo y es lógico que pongan que no el Smart TV lo tienen el Smart TV lo tienen ¿ok? ¿lo comparten el Smart TV o hacemos la pregunta? lo comparten o hacemos la... bueno, piénsenlo piénsenlo porque van a volver ellos porque van a volver por eso les doy con Musi Mundo disfruta más del verano aprovecha este descuento increíble y además paga en cuotas sin interés Musi Mundo parte de tu mundo mira es momento de cambiar de aire vení a Musi Mundo y llévate este split Marshall frío calor de 3.500 watts en 12 cuotas sin interés de 733 pesos con 25 con las tarjetas de crédito de todos los bancos Musi Mundo parte de tu mundo entonces primero les quiero decir una cosa pedirle disculpas tienen el Smart TV pero decirles que por favor volvés volvés a jugar y volvés a machar para que haya el tiempo que corresponde te pido a vos ¿volvés? sí, dale porque entiendo perfecto no vas a poner que sí si no pudiste ni siquiera y yo me apuré hice todo lo posible pero no está bien no es así el programa pero a veces los tiempos y ahora se viene telenoche en el Smart TV hacemos la pregunta o comparten sí, sí hacemos la pregunta ok el rostro de qué pros el argentino se encuentra en el actual billete de 2 pesos Carlos Pellegrini Bartolomé Mitre Bartolomé Mitre correcto tienen Smart TV tienen Smart TV y es más ¿cómo? no, nada no, que apretó primero ah, no sabía que tenía que apretar cuando lo sabía y ella también tiene un Smart TV porque es un tema nuestro y van a volver ah, ok cada uno tiene un Smart TV muy bien ok, y les agradecemos pero no llegamos con el tiempo y fue muy corto ¿está bien? perfecto ¿van a volver? volvemos prometanme porque prometió y quiero que jueguen a lo real que pasen lo real del programa sí, no el aplauso grande para ellos muy bien ahí está muchísimas gracias a los dos a Emilia, Juliette quién sabe por ahí vuelven a ver la foto y vuelven a machear porque no qué sé yo no sé bueno, no sé no sé pero van a volver el13tv.com para anotarse para anotarse el13tv.com mañana a las 9 y cuarto de la noche el especial de los perros con la ruta gracias Musimundo que con sus más de 200 sucursales en todo el país nos acompaña con los premios Musimundo parte de tu mundo gracias confitería Pelle por el catering por supuesto y muchas gracias a todos entonces ellos van a volver y vos te podés anotar el13tv.com las redes las redes con Julieta con la pareja anterior enamorados todos de Julieta y no hubo eso también de él pero bueno se quedó pensando en la ex qué historias gracias Musimundo con sus más de 200 sucursales les vuelvo a agradecer por la cantidad de premios porque nos acompaña con las sucursales nos acompaña el programa y con las sucursales acompaña a toda la Argentina en todo el país claro que sí Musimundo parte de tu mundo qué bueno qué bueno se quedan con Telenoche chau